El hallazgo fue espeluznante. Los restos humanos se encontraban en baldes llenos de formol, cabezas en las que la piel y el cabello estaban intactos, cerebros, pulmones y otros órganos en la azotea de este inmueble ubicado en la cuadra 1 de la calle Hawaii en Pueblo Libre. Una denuncia llevó a la policía al inmueble donde vive el médico odontólogo Adalberto Menezes Rivas, quien fue detenido. Hay tres en cada balde con formol. El cráneo está totalmente conservado de acá y de acá. Pelos, bigotes, barbas, ojos, todo igualito. Es de personas más o menos de 50, 60 años. Toda proyección hecha por los agentes de criminalística fue poca para lo encontrado. Además de las siete cabezas humanas, ubicaron 20 cajas con decenas de cráneos en cada una. Piezas óseas de hasta 400 cadáveres distintos. Fue Juan Echevarría, esposa de Menezes, quien hizo pública la impresionante colección del cirujano odontólogo. Estamos hablando de cerca de 400 cráneos humanos ahí. Hay cráneos empacados, hay como cerca de 20 cajas empacadas ahí. Además de la policía, un fiscal, especialistas del Instituto de Medicina Forense y peritos en criminalística, se desplazaron a la casa. La procedencia de estas piezas y si alguna de ellas es consecuencia de un acto homicida, es uno de los puntos de investigación. Menezes señaló ante los efectivos que se trataban de donaciones de sus alumnos. Familiares de su cónyuge indicaron que la habría mantenido secuestrada. Ella estaba con un vegetal ahí que la tenía prácticamente secuestrada porque es parte del secuestro. La primera es el secuestro. Porque el secuestro tiene varios cuadros, varias formas. Pero si lo encontrado en el último nivel de la vivienda fue impresionante, lo hallado en la sala de Menezes también resultó impactante. Huesos convertidos en cuadros, utensilios de cocina, marcos, relojes y distintas variables que Menezes consideraba auténticas obras de arte. Hay un hueso, como he hecho todo el cuerpo humano, y tocando un saxo, cuadro para jugar damas, cuadros con restos humanos. Eso le dice a la policía que eso lo hace cuando ya el hueso humano ya no sirve para las prácticas. Menezes quedó bajo custodia en la delegación de Pueblo Libre, mientras el material fue incautado para continuar con las pesquisas.